muy buenas familias qué tal estáis espero que estéis teniendo un día espectacular yo aquí incorporándome y no podía dejar pasar este tema porque este tema me parece una fantasía seguramente ustedes ya lo tenéis quemadísimo durante el fin de semana pero yo necesito poneros aquí una recopilación de cositas no porque me parece lamentable o sea lamentable la excusa del kiko hernández cada vez que le echan en cara que si se inventó un cáncer vale es tan patético y tan repugnante el asunto si eso es verdad que el tío nunca te argumenta el tema ni se deja cuestionar ni que nadie le hable más sobre el tema no intenta salir como de puntilla haciendo como el que resbala el tema para que quede como algo superficial no no algo que se inventaron sobre mí ya no me acuerdo esto se lo dice en esta ocasión en esta ocasión porque ahora vamos a ver otras muchas ocasiones en las que hubo otra gente que se lo echó en cara también pero en esta ocasión el tema la ha sacado gloria camila harta de que este colaborador se meta y humille a su padre ortega cano su buenas historias de estarán y le dice mira peor persona que tú no puede haber nadie que te inventaste un cáncer para poder seguir en la televisión tío vale mirar la respuesta de kiko hernández pero te ve bueno escucharla mejor dicho pues que fíjate yo casi lo tengo más pero muy suave te voy a decir que muy mal no lo habré hecho para que en 20 años de carrera lo único que tenga lo único que tengas que decir malo mío es una información que se inventaron mía hace 13 o 14 o 15 años ya no lo recuerdo yo pensaba que eras inteligente pero recurrir a eso demuestra que eres gilipollas vale aquí veis como primero hace como quitando la importancia una cosa que se inventaron mía y ya la insulta porque porque por dentro se está encendiendo vale se está encendiendo porque le cabrea ese tema es como tabú entre el 5e está súper protegido os voy a enseñar luego un clip de un vídeo que hice en el 2021 en junio de 2021 que os va a aclarar un poco más el tema pero primero quiero repasar un poco aquí lo que la gente está sacando en twitter no antes de continuar con el vídeo pediros a todos por favor que le deis al botón de suscribirse al canal ya sabéis que es completamente gratuito y compartir el vídeo darle like y todas esas cositas vale que me ayudan un montón aquí por ejemplo esta usuaria pues pone un par de capturas de medios de comunicación no el exconcursante de gran hermano acudió a la noria después de anunciar en mayo que padecía cáncer de páncreas quico hernández reaparece por primera vez tras su cáncer yo luego os enseño más vale mira aquí lo hablan del tema con mercedes milán y enfermo vale mira aquí la voz de galicia el cáncer no me va a ganar quico hernández en un programa televisivo anunciando la enfermedad quien estaba a su lado eras tú y yo no me olvido mira en 20 minutos quico hernández es concursante de gran hermano el cáncer no me va a ganar o sea aquí se demuestra que él mismo sí ha hablado de esa enfermedad que por eso he dicho tengo tenemos memoria no mires más atrás sino que adelante aquí en vertel el que hemos visto no y ahora por aquí él si no se me queda pillado esto pero muy amigos porque cuando quico estaba solo y enfermo solo y enfermo y luego él le contesta bueno no sé qué reproducir que habéis sido muy amigos porque cuando quico estaba solo has hablado antes cuando estaba solo y enfermo nunca he estado solo nunca porque he tenido gracias a dios a toda mi familia siempre ha mirado ahí él habéis escuchado como él mismo lo menciona el mismo habla de cuando estaba enfermo vale luego aquí en esta pelea que tiene con belén esteban este esto es súper épico vale por aquí belén esteban aquí en estos años aquí estamos viendo ahora belén esteban en el año 2012 ya le empieza a belén esteban char en cara que a lo mejor se lo inventó eh mira y mirar el cabreo que coge por supuesto bueno hoy twitter revolín eh twitter en mi ordenador atentos eh atentos a la indirecta a lo mejor el que no tuviste nada fuiste tú a lo mejor el que no tuviste nada fuiste tú a qué te refieres a que ya sé por dónde va que te estás hablando de un tema que yo no he hablado nunca de mi enfermedad no lo sé estás hablando de eso yo tú lo has dicho entramos a la guerra entramos a la guerra y ahora aquí él empieza a insultarla un montón a sacarle temas de la cocaína en fin un montón de barbaridades no porque se siente muy ofendido si os dais cuenta lo primero la la primera estrategia que utiliza y ahora la vamos a volver a ver en este con pipi estrada es la de decir que él nunca ha hablado de su enfermedad hoy cuando se ha peleado con gloria camila lo que está diciendo es que es un tema que se inventaron que es una cosa que se inventaron pero antes lo que decía era eh que él nunca había hablado de ese tema y por eso no daba explicaciones vale mirar aquí pipi estrada se lo vuelve a echar en cara aquí primero están discutiendo sobre otro tema judicial de Kiko Hernández yo creo que se refieren a la condena que al final fue condenado por apropiación indebida vale y tuvo que pagar no me acuerdo si fueron 15.000 euros o algo por el estilo vale tema aunque fuese verdad una joyita el Kiko Hernández una joyita vamos tela aunque pues que si hijo de la información no le ha causado mucha impresión pipi no no estoy apuntando una cosa del paro cardíaco un tío que se inventa un cáncer para venir a la televisión eres un cerdo tú eres tú eres un hijo de la gran puta y aquí se hace el indignado no ay cómo puedes decirme eso cómo puedes decirme eso saludos cordiales saludos cordiales a partir de este momento saludos cordiales termino la entrevista con el señor Pipi Estrada estoy muy contento ¿por qué? pues porque yo como jamás he hablado de ciertos temas jamás he hablado de ciertos temas no a este imbécil no le tengo que dar explicaciones que podrás decir lo que quieras que tendría que daros a mi familia no a ti adiós compañero sabéis se va muy digno como muy ofendido y es lo que os digo si os dais cuenta primero la excusa que ponía era que él nunca había hablado del tema cuando hemos visto en varios medios de comunicación y ahora vamos a ver aquí en este vídeo otros en los que él sí lo ha mencionado o sea sí lo ha mencionado lo que la gente no se lo cree porque es muy raro ¿no? y antes de poneros el vídeo que os quiero poner quiero poneros estos dos clips de Pepe Herrero y de Coto Matamoro que van a servir para contextualizaros también mucho con el mío ¿vale? aquí esto es una carta abierta de Pepe Herrero aquí con Nande en la que bueno le da un repasito bueno ¿eh? mira mi querido Kiko como con ironía y segundas ¿vale? pero vamos le pega fuerte no te imaginas la alegría que me llevé cuando anoche al abrir el que me dices descubrí que te habías tomado la molestia de dedicarme a unas líneas aquí se ve que lo ha puesto verde Kiko Hernández en la revista que escribía antes o sea esta respuesta de Pepe sería completamente un ánimo retor Kendi me llamó poderosamente la atención que alguien de tu talla intelectual expresara ciertas dudas sobre mi vida y mi relación con Ainoa comprendo que a un efebo de lente televisivo como tú le cuesta entender lo que hace Ainoa conmigo tú jamás descenderías esos niveles carnales que al resto de los mortales nos los explicaron en el colegio con la teoría de papá mamá y la semillita la semillita ¿vale? quiero que estés muy atento porque aquí en la carta como que habla con segundas pero vamos para mí las insinuaciones son muy claras Maxime cuando a ti pirata hace tiempo que la semillita te la plantan en tu jardín trasero y te la riegan casi a diario aquí yo creo que está muy clara la insinuación ¿no? que la semillita te la plantan en el jardín trasero y te la riegan casi a diario vamos le está llamando homosexual si supieras como sufro cuando día tras día oigo injustos comentarios de la gente en los que dicen que eres el hijo de puta más grande que han visto y que ¿cómo es posible que un cateto como tú salga en la tele? vale y ahora aquí viene una insinuación muy potente ¿vale? está diciendo ahí con segúndalo que la gente no entiende como este tío puede tener el puesto que tiene en la televisión ¿vale? y que el día menos pensado te van a arrancar esa cara de muerto que tienes es que no se dan cuenta del ser humano tan maravilloso que eres ¡jo! como te quieren tus compis debe ser genial saber que si un día las cosas te van mal habrá colas para ayudarte aunque tú canalla siempre has tenido colas que te ayuden ¿eh? que siempre ha tenido colas que le ayuden ¿son? ¿go lo son? vayan desde aquí mis mejores deseos figura sigue así de casa al trabajo y del trabajo a casa caminando rápido y con la cabeza baja mirando de reojo hacia atrás por los pasillos bueno aquí básicamente le está diciendo que tiene miedo cuando anda por la calle porque se mete con mucha gente pero quiero que enganchéis lo de que tienes muchas colas que te ayudan que nunca sabes lo que puede estar esperando detrás de cada esquina cuida a tu jardinero cuida a tu jardinero acordaros de lo que ha dicho antes ¿no? del jardín de atrás no quiero ni pensar lo que podría pasarte si un día tu jardinero se va a regar otro jardín y si su jardinero se va a otro jardín a ver yo creo ¿vale? yo no acuso de nada lo dejo bien claro pero os estoy diciendo lo que yo creo que me puedo equivocar lo que yo creo que está queriendo decir Pepe no lo que yo pienso lo que yo creo que Pepe está insinuando yo creo que Pepe está insinuando que Kiko Hernández podría tener el puesto en televisión que ha tenido en Telecinco porque ha estado regándose la semillita con algún con alguien importante ¿vale? y aquí le está diciendo básicamente que tenga cuidadito porque si algún día se fijan en otro a lo mejor a él le dan la patada ¿no? eso por una parte ¿vale? las insinuaciones del puesto que tiene Kiko y la protección que tiene Kiko en la cadena y luego atentos a este clip por meter gente a dedo ¿no? eso ha sido un gran error es decir cuando no se respeta el casting cuando no se respeta aquí están hablando de que hay gente en Gran Hermano que entra a dedo ¿vale? que no se respeta el casting y que entra por enchufe Kiko Hernández por ejemplo fue uno de los gente a dedo entonces claro cuando tú metes un personaje Kiko Hernández fue metido a dedo esto lo han dicho ya en varias ocasiones no nace ahí a dedo porque es amigo del cuñado la madre es amiga de la madre de un directivo telecismo bueno pero no se equivocaron fíjate el juego que ha dado aquí bueno joder ha sido capaz de tener un cáncer y curárselo así de la noche a la mañana alguien que hace un milagro alguien que hace un milagro así eso no es verdad o sea decir alguien que se cura de un cáncer con un 98% de mortalidad no hablemos de esas cosas tiene razón y aquí hablan del milagro del cáncer que se ha curado ¿no? ahora quiero poner esta parte que me acabo de acordar ¿no? de un vídeo mío del 2021 ¿vale? para que escuchéis también un poco sobre ese tema y ahora vamos a mencionar un tema que es bastante tabú en Mediacet parece que nadie se lo puede echar en cara la única que tuvo ovario de como de ponerlo en duda con un par de frases que dijo en una ocasión en un sálvame que se enfrentaron los dos fue Mercedes Milán en un sálvame de luz que estuvo dándole saca tras saca aquí con Hernández y entonces hizo saltar la liebre y mucha gente como que puso este tema en duda yo no voy a confirmar ni de mentir nada yo simplemente me voy a basar en lo que dicen los medios de comunicación no se ve que Kiko haya mandado ningún escrito pidiendo una rectificación ni que los haya demandado según cotilleo.es y según 20 minutos el colaborador en 2008 contó en un programa de Telecinco que ya no existe que se llamaba Está pasando que estaba sufriendo cáncer de páncreas de hecho según nos cuentan los medios dijo la frase el cáncer no me va a ganar esto nos llama bastante la atención ¿no? porque este tema no se ha vuelto a mencionar no ha vuelto a dar una entrevista mencionando este tema y ni siquiera ha contado cómo va si lo ha superado o no lo ha superado pero se sabe que ese tipo de cáncer el cáncer de páncreas que por aquel entonces creo que era Rocío Jurado la que lo estaba padeciendo es un cáncer muy complicado es un cáncer con una tasa de mortalidad muy alta muy poca gente lo supera porque al parecer no se suele coger a tiempo a no ser que tú vayas al médico por alguna revisión pero claro es un cáncer que normalmente cuando se suele diagnosticar ya está muy adelantado alrededor del 95% de las personas con cáncer de páncreas muere por su causa estiman los expertos es tan letal durante las primeras etapas cuando el tumor sería tratable no hay habitualmente síntomas suele descubrirse en etapas avanzadas cuando provoca dolor abdominal o ictericia básicamente lo que os estoy diciendo que durante la primera etapa no te das cuenta y no tienes síntomas ni nada entonces claro cuando se suele detectar ya está en una fase muy avanzada y muy poca gente lo supera y sin embargo Kiko Hernández sigue en televisión y sigue trabajando aquí podemos ver como el medio de comunicación Vertele el diario.es también nos cuenta que en el programa este a sus 31 años ha padecido cáncer de páncreas pero con certeza y fortaleza decidió hacer frente a esta enfermedad no me va a ganar dijo tras conocer la noticia pero ¿qué es lo que pasa? que de repente en 2015 aparece una supuesta ex empleada y antigua amiga de Kiko Hernández diciendo en la revista Dime que Kiko Hernández habría inventado el cáncer de páncreas porque estaba de moda con lo de Rocio Jurado y que era falso El medio PR Noticia en un artículo que al parecer escribe Coto Matamoro también lo acusó de inventarse una enfermedad y en esta ocasión Kiko Hernández demanda a Coto Matamoro según cuentan los medios pidiéndole 100.000 euros de indemnización por vulnerar su honor y su intimidad y según cuentan los medios esta demanda la ha ganado Coto Matamoro en primera instancia en la audiencia previa y en el Tribunal Supremo Contrapronóstico Sí Qué vergüenza Fue una cosa Mire, hay casos Hay casos Ahí tiene usted sobreseguimiento del 8M Es decir, que es de hoy Es decir, a veces la justicia pues a la opinión de la mayoría de las personas pues se equivoca y este fue uno de los casos en que esta difamación sobre este señor tan honesto pues se falló en su contra y a mi favor 30.000 de costas 30.000 de costas Recordar que cuando alguien pone una demanda civil si la pierde se asuelven a la parte que estás demandando te condenan a ti en costa y es un porcentaje de lo que estés pidiendo Ahí la justicia de este país tiene garantías y hay estamentos superiores donde Kiko Hernández se puede dirigir y reclamar lo que en derecho le correspondía ¿Qué ocurrió la segunda vez? Que recorrió a la audiencia provincial La audiencia provincial A la audiencia provincial Y ahí ya se hizo justicia por fin, ¿no? Tanto Me cago en la puta Volvieron a fallar a mi favor Fue incomprensible Se aportaron pruebas nuevas por parte de la parte acusatoria Presentó pruebas nuevas pero por lo que se ve la gente solicitó la audiencia no la presentó A este señor que hacía la visibilidad las papelas porque a cualquiera que haya padecido un cáncer de páncreas con 30 años pues se le pueden traspapelar y los documentos del tratamiento de la quimio de los otros Básicamente si esta gente le están acusando de haberse inventado una enfermedad lo más lógico sería que Kiko Hernández hubiera presentado como prueba en esa demanda informes médicos, ¿no? Informes médicos en donde dicen que padece este cáncer la quimio que se ha dado es que con eso acabas con la demanda rápidamente, ¿no? Si estás demandando a alguien por decir que te lo has inventado pues básicamente es demostrar que lo has padecido o sea, eso es fácil, ¿no? Si a mí me piden ahora mismo que demuestre que tengo la enfermedad de Krohn lo tengo en un minuto o en menos Pero bueno pero luego esto ya llegó al que por vía ordinaria es el último tribunal el Tribunal Supremo y ahí estaba efectivamente y ahí estaba la prueba que al fin le va a señalar a usted como el farsante como el homófobo como el hijo de taquete porque no se le puede llamar de otra manera porque allí apareció la testigo la testigo la testigo estrella de la defensa no es más cierto no es más cierto que Marta López última amiga de Kiko Hernández ha sido testigo la única testigo del país pero bueno Marta López bueno es la mejor amiga de Kiko Hernández al nivel de que creo que Kiko era el padrino de sus hijos de uno de sus hijos son muy buenos amigos por lo visto ha sido testigo del terrible tratamiento y sufrimiento por el que el pobre Kiko Hernández ha pasado y del que usted hace mofa y chanza los 100.000 que quería él por decir que era un mentiroso pues no se lo ha dado en fin básicamente aquí la lo que cuenta Koto Matamoro es brutal o sea Kiko Hernández lo demanda por decir que se ha inventado un cáncer entre otras cosas y no es capaz de llevar en las tres instancias del proceso en ningún momento un parte médico que demuestre que él no se lo inventó así que nada ahí ya cada uno que piense lo que quiera familia yo os dejo aquí los datos yo no digo nada os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente videito y nos vemos en el próximo video